Hoy se bebe, viene, 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 ay, y mi te pone una más buena, ay, llegó Navidad otra vez, mi compadre, como me encanta esta baile, quiero Ramos, aunque sea de vaca, mas que usa un coche, venga, mas que ya, Arbolito de Navidad que siempre parece a los veinticuatro y hombre, no le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato, Arbolito de Navidad que siempre parece a los veinticuatro y lola, no le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato, Si el año pasado dijo que en el CES se casaría, y todo ha sido mentira y por eso llora la vida, mira Arbolito de Navidad que me va a salvar 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 Jorah, aprieta Jorado, Navidad es Navidad Todo el sábado, ay Ajá Jorado, jorado Jorado, jorado Jorado, joradona Joradon se puede Y el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito niño de navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito niño de navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito niño de navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolita linda de Navidad Que me la trae Música En los tiempos de papá Quieres caminar En mi casa se bailaba Hacia la madura En mi casa se bailaba Hacia la madura En los tiempos de papá En los tiempos de papá En los tiempos de papá Y bailaba en Nochebuena De pedida ya En la víspera del rey Un poquito más En la víspera del rey Un poquito más En los tiempos de papá 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 Mi papá buscaba el rap Y bailaba la mía Que en la parrilla saltaba Un poquito más Que en la parrilla saltaba Un poquito más En los tiempos de papá ¡Pero canta de papá! ¡Pero canta de chino! Ahora hay un navidad Con cuatro No hay caridad ¡Rico! ¡Rico! ¡Vincioso! 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 Hoy se bebe Ay, 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 cómo va a ser la Navidad Ay, 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 ni un puertito puedo comprar Ay, 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 soy pobrecito, voy a llorar Ay, yo voy a llorar en esta noche buena No tengo pa' mi romo, tampoco pa' mi cena No tengo pa' mi romo, tampoco pa' mi cena Ay, no tengo nada, estoy pelado, estoy en mala Medio amargado, estoy en mala y desesperado Ay, mi compadrito, traeme otra botella Que yo quiero beber pa' calmar mi pena Que yo quiero beber pa' calmar mi pena Ay, 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 cómo va a ser la Navidad Ay, 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 me hace falta mi mamá Ay, 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 y mi familia tampoco está Ay, ay, en esta Navidad, ay, yo tengo problemas A todos mis amigos, que me saquen de pena A todos mis amigos, que me pongan enbuena No tengo nada, estoy pelado Estoy en mala, medio amargado Estoy en mala, y desesperado Ay, mi compadrito, traeme otra botella Que yo quiero beber, pa' calmar mi pena Que yo quiero beber, pa' calmar mi pena Ay, 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 como me da la vida Ay, 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 me voy a dar pura vino, me voy a dar Ay, 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 me voy a dar pura vino, me voy a dar Ay, chino, qué dolor Ay, 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 como va a ser la Navidad Ay, 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 me voy a dar pura vino, me voy a dar Ay, 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 una malcura pago, me voy a dar En esta Navidad, ay, yo tengo problemas A todos mis amigos, que me saquen de puerta A todos mis amigos, que me pongan en puerta Yo no tengo nada, estoy tenado, estoy en mala Medio amargado, estoy en mala, muy desesperado Ay, mi compadrito, traeme otra botella Que yo quiero beber, pa' calmar mi pena Que yo quiero beber, pa' calmar mi pena Ay, 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 como va a ser la Navidad Ay, 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 una malcura pago, me voy a dar Ay, 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 una malcura pago, me voy a dar Quiero beber, quiero comer Ay, 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 bebe mucho Ay, bebe, quiero beber Ay, come, ay, bebe Quiero beber, ay, come Ay, bebe, quiero beber Ay, come, ay, bebe mucho Ay, bebe, quiero beber Ay, ay, bebe mucho Ay, bebe, quiero beber Ay, come, ay, bebe Quiero beber Ay, come, ay, bebe Ay, come, ay, bebe mucho Ay, come, ay, bebe mucho Quiero beber Quiero comer Tiro Rodríguez Pa' gozar El que sabe de esa baile A fregar tú se toquí Hoy se bebe Hoy se bebe Ay sí, mami sí Me encanta esa baile Y por eso es que bueno Que bueno Yo me pasa la vida y la gozadera Yo vivo pasantándose la verdad Yo me pasa la vida y la gozadera Yo vivo pasantándose la verdad Me gusta la mujer, me gusta el trago Y todo lo pesea por cantidad Me gusta la mujer, me gusta el trago Y como lo que sea por cantidad Y bebo A todas horas Y bebo De madrugar Y bebo Yo bebo mucho Y bebo Eso no hace nada Y bebo Me gusta esa baile Y bebo De madrugar Y bebo Y bebo mucho Y bebo Le doy pa' ya Y bebo Y me borracho Y bebo Eso no hace nada Y bebo 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 A todas horas Y bebo Yo bebo Y bebo Yo bebo Y bebo Y bebo Le doy pa' ya Y bebo Me gusta Y bebo Me gusta eso Y bebo Me encanta Y bebo 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 Ay sí, mamí, sí Beba, señora Beba mucho Ahí Beba, comar Ya te juntamos chido Te pa' beber Pa' beber Te pa' beber Pa' beber Te pa' beber Pa' beber Viene, 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 viene Y bebo Y bebo Y bebo Y bebo Y bebo Beba Y bebo Beba, mami, hombre Y bebo Y bebo Ahí Y bebo A todas horas Y bebo De madrugada Y bebo Por la mañana Y bebo Me gusta eso Y bebo Yo bebo mucho Y bebo Eso no se da Y bebo Si me emborracho Y bebo Eso no se da Y bebo 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 Yo bebo aquí, y bebo allá Yo bebo así, me gusta allá Me gusta esa vaina, por la madrugá Me gusta esa vaina, por la madrugá A mi nadie me gusta, por la madrugá A todo y me gusta, y bebe pa allá Y dale que dale, por la madrugá Que a mi no le gusta, y bebe que bebe Y bebe que bebe, y chupa que chupa Y chupa así, y chupa ahí Y chupa así, y chupa ahí Y chupa, es como que dice esa vaina Nadie tiene ese swing Continúa papi, continúa Otra papi, otra ¡Ya los carreros! Hoy se ve ¡Quiero rabo! Aunque sea de vaca, pase un salpoto, orilla, panichado Un buen salpoto, una sopa de robovado ¡Llegó Navidad otra vez! ¡Qué bueno! ¡A comer gallina! ¡En vez de un lechón! ¡Más saludable! Navidad, Navidad Navidad, la que está llegando Navidad, Navidad, la que está llegando Nosotros los hombres, estamos gozando Nosotros los hombres, estamos gozando Que noche tan buena, la que va a llegar Que noche tan buena, la que va a llegar Todas las muchachas, siguen a gozar Todas las muchachas, siguen a gozar ¡Más saludable! ¡Más saludable! ¡Más saludable! ¡Más saludable! Y ahora en Navidad Todo se vale Oíjase compadre No se ponga loco Oíjase compadre No se ponga loco Que con poca cosa, comiendo a nosotros Que con poca cosa, comiendo a nosotros Nos vamos a comer un santocho En casa de mi compay Nos vamos a comer un palo En casa de mi compay Nos vamos a comer una vaina En casa de mi compay Nos vamos a comer unos tragos En casa de mi compay En casa de mi compay En casa de mi compay Nos vamos a comer ramiro En casa de mi compay A comer un buen lechón En casa de mi compay Que te quejo así con En casa de mi compay 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 No se ponga loco Oíganse compadre Que con poca cosa Comemos nosotros No vamos a comer un pavo En casa de mi compay Nos vamos a comer un cencoche En casa de mi compay Nos vamos a comer un lechón En casa de mi compay Que te quejo así con En casa de mi compay En casa de mi compay En casa de mi compay Nos vamos a oírnos tragos En casa de mi compay Nos vamos a dar un jubito En casa de mi compay En casa de mi compay A beber, a beber En casa de mi compay Primero, primero En casa de mi compay Viero robo En casa de mi compay Nos vamos a comer un lechón En casa de mi compay En casa de mi compay Música En casa de mi compay En casa de mi compay Ahora es mi Navidad Música Así, vicioso de nuevo Música 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 Cómo que dice Camayito Música 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 Huepa Música Música Segera Música Cualquiera se Se come Música Música ¡Un lechón asado! ¡Tú lo que dice esa vaina! ¡Ay, chivita, pásame, cabrón! ¡Ay, chivita, pásame, cabrón! ¡Cabro, cabrón! ¡Oye, cebo! ¡Viva, Trujillo, cabrón! ¡Civita! ¡Celido! ¡Es el amanecer que hay un desperdicio! ¡Oye! ¡Otra, maldita, 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 maldita! Es un pecado que yo te quiera tanto Es un pecado decirte que no puedo Sin ti no puedo pasar las navidades Sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero Sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero Sin ti no puedo pasar el año nuevo ¡Qué bueno, Borja! ¿Qué será lo que quiere el chino ahora en Navidad? Ahora en Navidad, chinito no quiere guela Chinito quiere lechón, chinito quiere telorón Chinito quiere al lobo un camalón Y mucho lobo, mucho, mucho lobo, a ver Si el mismo Dios me dice que te olvide Al mismo Dios le diré que no puedo Sin ti no puedo pasar las Navidades Sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiera tanto Es un pecado decirte que no puedo Sin ti no puedo pasar las Navidades Sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero Sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero Sin ti no puedo pasar el año nuevo Allá dentro veo Allá dentro veo Mucho salvado no sé si será Mucho asado no sé si será Mucho asado Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Yo estoy aquí para agradecerte Un año feliz Para agradecerte Un año feliz A las aranjelas chiquito A las aranjelas chiquito A las aranjelas A las aranjelas En mi corazón Chupa chupa mami Nadie puede conmigo señores, nadie Navidad, si hay que amanecer aquí se me importa esa barra Porque tengo con qué ¡Viva Trujillo, carajo! ¡Grita! ¡Seguimos! ¡Otra vez! ¡Grita! ¡Seguimos! ¡Otra vez! ¡Chino! ¡Dígale! ¡Se va a caer esta vaina otra vez! ¡Se caiga, hombre! ¡La cola jodiera otra vez! ¡Ay, chivito! ¡Chupa cuño! ¡Chupa cuño! ¡Chupa cuño! ¡Chupa! ¡Vicioso! ¡Ripa, ¿no? ¡Oh, se bebe! ¡Civito, coño! ¡Quiero robo aunque sea de vaca! Señora, ya esto comenzó La fiesta buena ya empezó Vamos todos a hacer un rumbón Que yo conmigo Que yo conmigo Que yo conmigo esté al vacilón Si tú no goza, gozo yo Si tú no baila, bailo yo Si tú no copas como yo Si tú no chupa, chupo yo Este vaina es que se leo, y se mueve también Realmente se no piran los poderos Se voy a hacer un rumbón Con favor deABRA Vquis en nuestra cabeza se siente buena, se madura un frito bueno, huele a café por donde quiera, un pajarito muy alegre, venga yo canta de pena, gallina ni cacarea, tu pavo esta desesperado, cuando no encuentra que hacer, cuando grita, grita y grita. Esta meina te sentía, oyendo a tu albera, hoy se va a beber de todo, hoy se va a ser odio, hoy se va a beber de todo, hoy se va a ser odio. Ay, 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 llora, ay, ay, grita, ay, 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 ay. Tomándolo para la calle, que la parranda ya se armó Por donde quiera hay un fiestón, por donde quiera un colpadón Un colorcito a fruta fresca, un colorcito a cocinado Y un pajito a emuliagao, mucha gente resacao Con ese rumbo que se ha andado Y un pajito a emuliagao, mucha gente resacao Con ese rumbo que se ha andado Y un pajito a emuliagao, mucha gente resacao Lloras, gritas ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! ¡ anull! ¡Ay! 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 y todos los han develos estamos aquí! ¡Vira, Iván! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡eś! ¡Ay, espiérate! ¡Ay, espiérate! ¡Aquí, chico, buquín! ¡Ay! ¡Recojan! ¡Que llegó el que sabe de esta vaina! ¡Aquí, chico, buquín! ¡Aquí, chico, buquín! ¡Hoy se bebe! ¡Y te quiero rabo! ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! Señora ya esto comenzó, la fiesta buena ya empezó Vamos a todo hacer un rumbo, que yo garmeste al vacilón Si tú no goza, gozo yo, si tú no baila, bailo yo Si tú no copas, como yo, si tú no chupas, chupo yo Si se baila este sendillo, si se coge por cadera No se va a beber de dos, no se va a beber de dos No se va a beber de dos, no se va a beber de dos Ay, 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 llora Ay, 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 grita Ay, 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 ay La brisa ya se siente buena, de madura un frito bueno Buena café por donde quiera, un pajarito muy alegre Regalio canta de pena, de gallina ni cacarea Tu pavo está desesperado, tu pato no encuentra que hacer El cuerpo grita, grita y grita No se va a beber de dos, no se va a beber de dos Ay, 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 llora Ay, 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 grita Por donde quiera hay un fiestón Por donde quiera un colpadón Tu colorcito a fruta fresca Tu colorcito a cocinao Tengo un pajito a embriagao Mucha gente resacao Con ese humo que se ha andao En ese humo que se ha andao Tu pavo está desesperado, tu pato no encuentra que hacer Tu pavo está desesperado, tu pavo está desesperado No se va a beber de dos No se va a beber de dos Ay, 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 llora Ay, 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 grita Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!